Al Señor cantaré en toda mi vida. A mi Dios salmearé mientras viva. Salmos 104, 33. Salmos 104, 33. Y les pido que se presenten y al mismo tiempo nos compartan su himno o su canción cristiana favorita. Mi nombre es Ruth Badilla. Mi himno favorito es el 368. Padre amado, porque me recuerda que los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Mi nombre es Oscar Castillo y por alguna razón últimamente he estado escuchando en mi mente un himno que mi abuelita me cantaba para dormir, del bello país he leído. Hola, mi nombre es Thais Erazo. Y mi himno preferido es No me olvidé de ti, porque su letra me da confianza. Mi himno favorito es Sublime Gracia, un himno que lo escuché en mi idioma romano, en inglés, en español. Y siempre que lo escucho me pone la piel chinita, porque solo por la gracia de Dios somos lo que somos hoy. Ruth, si quieres orar por nosotros. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, querido Padre, por la oportunidad que nos das de estar una vez más abriendo tu palabra en el Libro de los Salmos para extraer lecciones de vida para vida eterna. Danos las palabras que necesitamos. Llena nuestros corazones según cada una de nuestras necesidades a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Adorar a Dios es un privilegio que nosotros, los seres mortales, lo tenemos. No es una obligación, sino es un privilegio, algo que debe de salir de nuestro corazón. Y en esa lección vamos a ver diferentes etapas, diferentes razones y diferentes maneras de alabar a Dios. Algo que me encanta es la invitación de David de cantarle a Dios una canción nueva. Muchas veces se nos dicen que las personas se aburren en la iglesia, que los jóvenes se van de la iglesia porque siempre es lo mismo. Pero podemos ver que Dios ama lo nuevo y juntos vamos a explorar un poco qué significa para cada uno de nosotros cantarle a Dios esa canción nueva. Ruth. Claro. De pronto recuerdo el famoso Salmo 23 cuando dice Jehová es mi pastor. Y es que para hacer algo nuevo para Dios, yo necesito tener una relación estrecha con Él y que Dios sea mi Dios, que realmente sea mi amigo, mi todo, como dijimos en algunos de los repasos. Porque de alguna manera la monotonía, la rutina puede llevarnos a enfriar esa relación y ocupamos reconstruirla y paz de igual forma con nuestras relaciones humanas. Y todos los días yo saludo a mi mamá, por ejemplo, y todos los días le pregunto cómo está y ella me responde bien. Va a llegar un momento en el que ya no le pregunto más cómo está. Claro. Y pienso de pronto en las oraciones que hacemos antes de comer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que ya uno empieza de una forma y la va a terminar y de repente es como alto, porque estoy diciendo como el mismo caminito. Y perdemos esa conciencia de las bendiciones que tenemos de manera inmediata, del día, de esos pequeños grandes detalles en los que Dios intenta decirnos estoy aquí contigo. Me importas, tus problemas son mis problemas. Entonces, ocupamos muchas veces renovar nuestras oraciones. Veíamos antes que los salmos son oraciones al fin y al cabo o renovar nuestras canciones, esos motivos de agradecimiento y de alabanza. El Salmo 51.10 habla acerca de la disposición que debemos de tener cuando vamos a alabar a Dios. Dios creer en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hay una, en la literatura de adoración y alabanza, hay una explicación de que el cántico nuevo no necesariamente tiene que ser un canto que nadie nunca ha escuchado. Aunque es importante innovar, es importante sacar nuevas cosas, también tiene que ver con el corazón. Un corazón renovado y que nosotros necesitamos renovar nuestro corazón cada día. La monotonía es como un cántico nuevo al Señor. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta que, como está diciendo Rudo ahorita, la monotonía es casi casi el enemigo de una relación sincera y una relación significativa con Dios. Porque mientras más cercanos estamos a la persona, pues tenemos muchos temas de qué hablar. Pero si no lo conocemos, no estamos cercanos, es como el extraño que ves en la calle y dices, ¿cómo estás? Bien, ok, adiós. Y se vuelve muy rutinario. Sí, y eso pues es importante verlo también desde la perspectiva que Dios es soberano. Entonces, esa significancia que le damos nosotros al concepto de Dios es que Dios controla todo. El Salmo 100, versículo 3 dice, Y también nos ayuda a que nosotros podamos confiar que Él tiene el control de lo que sucede, lo que nos pasa, todo lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir, Dios está al control. Muchas gracias. Y sí, cantarle a Dios una canción nueva también tiene que ver con otro versículo que dice que cada día el Señor renueva su misericordia, su gracia con nosotros. Entonces, esa canción nueva tiene que ser mi respuesta a esa gracia que Dios me la da cada día. Oscar, ¿querías decir algo? Ah, ok, ok. Bien, hemos visto que podemos o podemos resumir que cantarle una canción nueva al Señor puede representar la gratitud por la salvación, por la liberación, el reconocimiento diario de su soberanía, la celebración de una relación personal con Dios auténtica, como decía Ruth, la alabanza por sus maravillas, la expresión de esperanza y anhelo al futuro, la renovación del compromiso de nuestra devoción, porque es un compromiso que cada día tenemos que renovarlo, el testimonio de su amor redentor, y puede seguir esa lista. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de entonar un nuevo cántico a Dios. ¿Cuál es el canto que te gustaría entonar a ti? A continuación, vamos a hacer una pregunta para nuestros amigos. ¿Cómo podemos tomar decisiones conscientes para evitar las cosas que nos alejan de Dios? Una de esas puede ser no elegir malas amistades porque te pueden afectar en tu relación con Dios. Yo creo que como jóvenes, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al tomar decisiones es siempre que estén basadas en la palabra de Dios. También escuchar el consejo de nuestros padres, nuestros profesores, e incluso de algún pastor para evitar que cualquier decisión negativa que vayamos a tomar, pues nos aleje de los caminos de Dios. Bien, cuando se nos presenta una situación en la que tenemos que tomar una decisión, puede ser de que sea porque tengamos un problema, planifiquemos algún proyecto. Siempre que tengamos alguna situación de toma de decisiones, que sea siempre un momento en que nuestros sentimientos, nuestras emociones no interfieran. Y más que tomar una decisión acertada es orar. Y si aún así yo creo o no creo en Dios, es en la persona que tenemos nuestra creencia y nuestra fe puesta, pedirle que nos dirija, que nos muestre, que nos guíe. Y entonces ahora sí, tratar de razonar y enfocarnos en el proyecto o en la meta que queremos alcanzar. Regresamos a la escuela sabática y le agradecemos a nuestros amigos por sus respuestas. Alabar a Dios es más que cantar, es un estilo de vida. La alabanza se vive día a día en las decisiones que nosotros las tenemos. Y el Salmo 15 nos hace una invitación de habitar en el santuario de Dios. Y me encanta ese Salmo porque describe qué significa para el salmista esa cercanía, esa relación tan estrecha con Dios que está habitando en su santuario. Y les voy a preguntar a mis amigos, ¿cuáles son esos elementos que describen esa convivencia con Dios en el santuario a partir del Salmo 15? Una de mis frases favoritas de la lección dice, evitar las cosas que nos separarían de Dios. Y eso trae mi pensamiento, el principio de la integridad. Nosotros tenemos que saber que tenemos que actuar de forma correcta, aun cuando nadie nos vea. Así es. También la justicia. Y la justicia es defender lo que es correcto. Y la verdad, ser transparente en lo que decimos y también coherentes con lo que actuamos. Y dentro de esa verdad está el no hablar mal de los demás o incluso no decir mentiras, no calumniar que está dentro del decálogo. También no le podemos hacer mal al prójimo. Y no solamente se refiere a lastimarlos físicamente, emocional y espiritualmente también. Así es. Y nosotros debemos honrar a aquellas personas que son temerosas de Dios. Y quizá lo que nos recomienda este Salmo es que debiéramos apartarnos de aquellos que no respetan el nombre de Dios. Sí. Y la lección también decía unir la adoración con la ética. O sea, nuestras acciones también tienen que respetar. Y así como respetamos en esta tierra las leyes humanas, ¿cuánto más deberíamos respetar la ley divina? Respetar su palabra también. Nos dejó instrucción en la Biblia. Y hay que respetarla tanto en las bendiciones que podemos leer que nos da, como también las advertencias. Bueno, aquí siempre Ruth nos habla de la psicología y el profe Oscar de la música. Y ahora voy yo con los negocios. No debemos prestar con usura. Y es una recomendación que nos da la Biblia. Entonces, si Dios lo dice, nosotros debemos saber que nos va a dar buenas lecciones de vida. Y también, por último, no aceptar soborno contra el inocente. Y debemos de estar siempre protegiendo. No importa qué sea el beneficio que nos pueden dar. Porque muchas veces nosotros falseamos en el asunto de que, bueno, a lo mejor hubo tantito malo, con tal de que yo reciba una buena remuneración. Pero no, no. Hay que mantenerse alejado de eso. Sí, la justicia. La justicia está implícita allí. Muchas gracias por ayudarnos a hacer una mirada rápida sobre los principios que las podemos ver en Salmo 15. Ahora, ¿cuál de esos principios piensan que es más difícil de implementar en nuestra vida? ¿Y cuáles de esos principios también, mirando a nuestro alrededor, sentimos que hace más falta tanto a la sociedad para vivir en una sociedad más justa, más buena, pero también dentro de nuestra iglesia, quizás dentro de nuestro hogar? Y además, quizás algún principio que ustedes se comprometen a promoverlo en su alrededor. ¿Sabes qué? Hicimos un trabajo ahora, y en mi tesis también trabajé con ese tema, la ética. Y dentro de los principios más importantes que nuestros actores sociales reflejaron, los hallazgos nos mostraron que la coherencia entre lo que decimos y hacemos es lo que impacta más en modelaje que en nuestro liderazgo. Yo creo que esos valores, que no solamente se dan en la gerencia, se dan en la vida práctica, y aquí el Salmo nos lo recuerda, que nosotros seamos coherentes. La acción, el pensamiento y sobre todo esa integridad en lo que uno cree, ¿no? A mí, yo estoy entre dos, porque para mí son muy importantes. Para empezar, la integridad yo creo que encierra todo. Y la integridad, ¿qué más quisiera yo que pudiera vivir una vida íntegra? Hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque no sea la opinión popular, hacer lo correcto. Pero también estoy muy casado con el asunto de no hacerle mal al prójimo, porque inclusive en la alabanza, nosotros podemos alabar a Dios en nuestra devoción personal y eso, pero la alabanza colectiva es tan bonita. Pero es muy difícil tenerla cuando uno se está fijando en los horarios de los demás y estar criticando. Y no, o sea, llevarse bien con las personas, yo creo que es un principio básico para podernos llevar bien en la sociedad. Oscar, mientras que tú decías eso, me recordaba yo cuando mi papá cantaba. Varias veces con la iglesia estábamos yendo en bus a ciertos lugares y pues cantábamos. Y mi papá cantaba muy fuerte, pero muy, muy del lado de las notas. Y yo decía, papi, no cantes porque me das vergüenza. Y ahorita sí, qué mal, ¿no? Nacimos con esa, bueno, yo nací con esa tendencia, pero sí, tienes mucha razón, ¿no? Cuando adoramos debemos de ser considerados. Claro que sí. Claro. Y esa mirada que a veces tenemos tanto en los demás, deberíamos tenerla más dentro de nosotros. Y ahora que Chiprián mencionaba, ¿qué es más difícil? Y en mi caso, yo pienso hacia adentro. Cuando la Biblia nos invita a ser santos, cuando vemos que Dios pide de nosotros perfección, y sabemos que estamos en una condición humana y Él lo conoce. Pero qué difícil es de pronto en nuestras acciones cotidianas, las cositas pequeñas, que sabemos que pueden marcar la diferencia entre inclinarnos hacia lo correcto o alejarnos de ello. Hábitos que construimos todos los días o deconstruimos según nuestras elecciones, según nuestras prácticas. Y así sucesivamente, tanto en lo físico, en lo mental, como en lo espiritual. Pero a mí me trajo mucha esperanza la lección cuando hablaba de esto, de ser puros de corazón, de ser completos, que dice que alguien que anda a integridad es alguien que busca a Dios y el perdón de Dios lo restaura. O sea, que todos los días yo tengo que acercarme a Dios siendo sincera y diciendo, bueno, Señor, hoy tenía que levantarme a tal hora y decidí quedarme cinco minutos más y eso ya hizo que tal vez no hicieron devocional con calma o así. Pero todos los días puedo ser restaurada por Dios y eso me anima a continuar. Uno de mis docentes de Biblia más queridos, cuando nos dio la última clase, nos encargó tres cosas. Que seamos puros de corazón porque ellos verán a Dios. Que amemos la iglesia de Dios y que amemos su libro, su santa Biblia. Y esos tres pueden ser, pueden englobar esa realidad. Hay muchos lugares que compiten por nuestra presencia, reclamando nuestros corazones, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestros anhelos. De todos ellos, el salmista eligió el santuario de Dios. ¿Cuál es tu elección? Vamos a preguntarle al experto. Comparando el Salmo 96 con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 y 12, ¿en qué medida enseña las mismas verdades básicas de ese mensaje del tiempo, del fin que debemos proclamar al mundo? Mucho del mensaje del Salmo 96 habla de la adoración. Podemos leerlo desde los primeros versículos. Y quiero invitarte a que leamos Salmo 96, del 1 al 3. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecir su nombre, anunciar el día de su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Bueno, pues resulta que también Apocalipsis 14, del 6 al 12, habla de temer a Dios y darle honra. Nos habla de adoración. El Salmo 96 nos habla del juicio de Dios. Por ejemplo, en el versículo 10 nos dice, juzgará a los pueblos con justicia. Nos habla del juicio. En el versículo 13 del Salmo 96 también dice, porque ha venido a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Bueno, Apocalipsis 14, 7, también nos habla del juicio, de que su juicio ha llegado. El Salmo 96 también nos habla de la proclamación del Evangelio Eterno, sobre todo nos habla de que Jehová viene a reinar y dar salvación a su pueblo. Apocalipsis 14, 7, igual, nos habla del Evangelio Eterno y que le va a dar el juicio a favor de los santos. Bueno, también nos habla de la predicación del Evangelio Eterno. Las verdades básicas que ambos pasajes enseñan es que es hora de proclamar a todo el mundo las verdades de un Dios creador, de un Cristo salvador, y que viene a darle a cada quien lo que le corresponde. Viene a darnos la vida eterna. Por eso, al comparar estos dos pasajes, nos damos cuenta que hablan básicamente de lo mismo. Qué grande bendición, ¿no lo crees? Le damos gracia al experto por su respuesta. Y vamos a ir al último segmento de la lección. Yo intitulé esa parte Más allá de la adoración, porque la adoración, como dijimos, va más allá de cantar, va hacia la nuestra vida. Y desafortunadamente, hay momentos cuando la adoración no cumple con sus propósitos. Y hay momentos en los que nuestra adoración, en lugar de ser una bendición, puede ser desagradable ante los ojos de Dios. ¿En qué contextos puede pasar eso, Ruth? La lección nos recordaba puntos fuertes que podríamos considerar, pero esenciales de mencionar. Nos dice que cuando se está en un contexto de adoración, pueden existir ciertos abusos. Y la razón principal es porque lo que hacemos y lo que decimos que estamos haciendo y nuestra intención real son distantes. Que en nuestra vida personal, en el día a día, podemos estar haciendo cosas que distan del propósito, de lo que Dios realmente quiere. Y me gustó mucho que señalaba que nuestra adoración diaria al final afecta a la adoración colectiva. O sea, que cuando yo llego a la iglesia, de pronto el sábado, y es muy frecuente escuchar comentarios como, ah, es que el mensaje no me llenó. Pero resulta que esto es como un síntoma de un mal mayor. Porque es muy probable que mi relación diaria con Jesús no me haya llenado tampoco durante la semana. Entonces nos hace la advertencia que cuidado con esos sacrificios vanos y con las adoraciones vacías. Cuando de pronto los rituales pueden ser más importantes y todo el formalismo más que el fin que se busca. Y creo que eso realmente podemos evitarlo haciendo un examen a conciencia de nuestros corazones. Nuestros pecados, nuestras faltas pueden ser una barrera hacia una adoración auténtica. Oscar, ¿cuál es el papel del arrepentimiento en una adoración genuina? El reconocimiento de nuestra condición. Hay un culto, hay como una ejemplificación de un culto en el cielo en Isaías 6, del 1 al 8, donde Isaías al ver la majestuosidad de Dios dice, pobre de mí, tan pecador. Y eso es lo que nos debe llevar a nuestra relación con Dios, a darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos. Reconocer nuestra condición tiene que ver con el reconocimiento también de que la única esperanza que tenemos es Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender tener una alabanza, una adoración correcta a Dios, si ni siquiera sabemos nuestra propia condición y la necesidad de un Salvador. Muy interesante. Entonces, ¿cuáles son las características de ese arrepentimiento genuino? Pues lo hemos estado platicando en esta conversación y es que nosotros cuando nos acercamos a Dios debemos ir arrepentidos y ese arrepentimiento tiene que ser de corazón. Dios no quiere que nosotros nos presentemos con falsedades. Dios nos conoce. Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que estamos pensando. Entonces, cuando vamos ante Dios, tenemos que ir con un corazón contrito. Vamos a alabarle, vamos a ir con alegría, pero sabiendo que estamos arrepentidos y hemos fallado, estamos arrepentidos de nuestros pecados y queremos que Dios sea el que nos sane, nos libre, nos perdone. Muy bien. Ahora les quiero hacer una pregunta más personal. Y yo me lo hice a mí mientras que leía esta lección. ¿Han tenido algún momento en su vida cuando han sentido que su propia devoción llegó a ser desagradable ante Dios? En el mundo de la música, nosotros ministramos. En la iglesia es bien chistoso cuando el músico dice, no, tú canta como quieras, porque es tú con Dios, pero no. Cuando uno está enfrente de una congregación, estás ministrando la congregación. Entonces, es una responsabilidad bastante grande. Y a eso se le una que nosotros los músicos pensamos que nuestra participación en un culto de adoración es solamente hacer actos de presencia, hacer nuestra participación, y luego nos salimos de la iglesia ignorando todo lo que nosotros necesitamos de lo que está pasando también dentro de la iglesia. Y es un síntoma, como dijo Ruth hace ratito, de un mal mucho mayor, que no nos preparamos con el corazón de que realmente necesitamos de Dios. Y por eso pensamos que nosotros solamente contribuimos con nuestra alabanza y es suficiente. Pero no, necesitamos también cantar con los hermanos, todos juntos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, la exponencia de la palabra. El asunto aquí, y yo lo puedo reconocer, si uno no está consciente 100%, nada más se queda con las alabanzas que le dan las demás personas y nuestra adoración ni siquiera pasó del techo. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esa pregunta? Yo pienso que es muy importante ocuparnos del fondo, más que de la forma. Aunque si vamos a cantar, pues procuremos hacerlo de la mejor forma posible. Pero cuando vamos a alabar a Dios, Dios quiere que nosotros lo hagamos muy sinceramente. Estoy pensando ahora como mamá, que muchas veces estamos tan preocupados de la forma de que estemos derechitos, que es importante la reverencia, el orden, la disciplina. Pero lo más importante es enseñarle a nuestros hijos que deben alabar a Dios de corazón, con sinceridad, y que ese es un momento de unión con el Señor. Muy bien. Me voy a salir un poco del protocolo. Y como soy docente, les voy a pedir a cada uno de ustedes que den una tarea a las personas que nos están viendo para que mejore su adoración hacia Dios, para que mejore la manera de alabarlo personalmente a Dios. Claro, yo diría que tomen un papel y lápiz. No, no es necesario. Sin embargo, sí es importante que hagan un examen consciente a profundidad de sus corazones. ¿Cómo está realmente su vida? Sí, la reflexión introspectiva, muy importante. Yo pienso que debemos alabar a Dios con todo el corazón, como lo dice la Biblia, y enseñar a los más cercanos a que también puedan acercarse a Dios con las alabanzas. Esto va a hacer que nuestras familias sean incluso más unidas y así tendremos una iglesia más unida. Mi tarea sería que busquen algo en su vida, un hecho concreto que hace que su adoración no sea auténtica. En resumen, nuestra adoración puede ser desagradable ante los ojos de Dios cuando no proviene de un corazón genuino y sincero, cuando se basa en motivos egoístas o cuando se realiza de manera superficial, sin verdadera reverencia y entrega. Que Dios nos ayude, que la nuestra sí sea genuina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!